¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cristian Marrugo está de vuelta con el equipo buscando un lugar en la plantilla definitiva. Abundando sobre el duelo inaugural frente a las Águilas, el entrenador afirmó que el Puebla debe tener una mentalidad renovada y olvidarse de lo que pasó en el torneo anterior donde mal lograron su pase a la liguilla. El 19-20 contra América en México es la primera jornada y tenemos que estar metidos en eso, no en el partido en sí porque todavía faltan 30 días, pero sí que este Puebla tiene que hacer mejores cosas y olvidarnos ya de lo que pasó. Si estás buscando una alternativa para elegir la licenciatura que deseas estudiar con pasión, TV Azteca Puebla te invita a Expo Vocación. El próximo viernes 5 de julio en el CCU podrás conocer las universidades con las carreras más importantes y de vanguardia. Además estará con nosotros Mauricio Mancera. Así que ya lo sabes, Expo Vocación, el próximo 5 de julio en el CCU, TV Azteca invita. Repasemos ahora lo que sucedió en el partido donde ya lo decíamos México como se esperaba. Estaba obligado a vencer a Canadá, 3 por 1 ganó el Piojo Alvarado, casi la abuela, pero la metió al minuto 40. Luego Andrés Guardado, que entró, digamos, por una situación de lesión de su compañero, dijo, bueno, si voy a entrar, entro haciendo esto. ¡Qué golazo de Andrés Guardado! Un, por supuesto, referente de México. Ya llegó a 12 en Copa Oro histórico, igualando a Zague. Descontó el que anunciábamos. El poblano, bueno, poblano por el equipo en el que juega, evidentemente es canadiense, Lucas Cavallini, aprovechó los errores. 2 por 1 se acercaba a Canadá, pero reaccionó otra vez México. ¿Y quién más sino el principito Andrés Guardado? Otra vez, 3 por 1, ahí está el resultado. Bien por México, no fue el mejor encuentro en cuanto a desempeño, pero el marcador es importante. Este fin de semana contra Martinique, o sea, contra Martinique. Así las cosas, por supuesto, en la Copa Oro. Y a continuación presentamos también esta historia, esto en el deporte local, porque es destacada y es basquetbolista. Tenacidad, velocidad y control. Estas son las principales habilidades de María Fernanda Ruiz, una basquetbolista poblana que ha formado parte de un equipo muy peculiar llamado Bayonetas. Con él ganó un torneo centroamericano y del Caribe, además de que ha jugado con la selección mexicana Sub-14. He viajado casi por toda la República Mexicana y fuera he salido al Festival de Minibasket en República Dominicana y en Argentina. También he ido a Olimpiadas y en la tercera Olimpiada nos llevamos el bronce. Y creo que, bueno, esa fue nuestra última Olimpiada y creo que despedirnos con una medalla estuvo padrísimo, porque, pues, o sea, es una medalla que muchísimos quisieran tener. Sus victorias no serían posibles sin el apoyo incondicional de su madre. Ella fue quien la impulsó en el baloncesto y no solo es, ha sido también su entrenadora. Independientemente de que, bueno, yo jugué y eso, este, pues, bueno, desde preescolar, como dice ella, pues la inscribí en básquet, ¿no? Y desde ahí, desde ahí se le vieron muchas, muchas cualidades y muchas habilidades desde pequeñita. Fernanda terminó invicta en el cuarto Festival Internacional Minibaloncesto en Argentina 2013, al igual que en la Copa del Caribe en República Dominicana ese mismo año. Estos son solo algunos de sus logros. No obstante, hoy, a sus 18 años de edad, ha decidido ponderar la parte académica por encima de la deportiva, aprovechando las cualidades que le han permitido triunfar en el básquetbol. Ahorita estoy entrenando muchísimo para una beca deportiva en la universidad. Yo quiero seguir jugando en la uni, quiero terminar mis estudios, pero quiero seguir jugando. Yo no quiero dejar el básquet, porque creo que me ha dado muchísimo y algo que me ha dado son los estudios. Azteca Deporte. Así está el panorama de la información deportiva y, por supuesto, Sara y Carlos, hoy una cita a 10 p.m. en el área por el 7.2 con todo esto y mucho más. Oye, ¿Guardado llega al Mundial? Sí, sí, por necesidad, básicamente, porque es como Márquez. Podrá no ser el más jovencito, pero lo que le aporta México tiene que llegar. No hay quien lo supla. El equipo cambió desde su entrada en este partido, ¿no? Sí, y tampoco es así que digas que qué bruto, qué ruco, ¿no? O sea, sí va a llegar y llega bien. Perfecto. Muy bien. Gracias, Ail. Muchas gracias, Tío. Gracias, Giovanni. Hasta la tarde. Hasta la tarde.